Casi no te escucho. Bueno, eres un poquito de este momento tan especial que la ciudad Rebeca Jones preparó, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pues sí, pues sí, sí es un momento muy especial. La verdad es una cosa que ella no quiso un velorio. Y me parece muy válido porque ella decía, no, 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 que no me vayan a llorar ahí. Yo quiero una celebración. Y yo creo que eso es muy importante. Y finalmente después de... Además nosotros nos preguntábamos, ¿pero cuándo lo hacemos? Una semana después, dos semanas después, es que si no lo hacemos pronto, se va a perder, no se va a perder. No importa, el chiste no es ese. No era, se va a perder su memoria, no se va a perder. La gente va a dejar de sentir lo que siente, tampoco la va a dejar de sentir. Creo que lo importante era hacer lo que ella nos pidió. Y hoy nos tiene aquí reunidos, lo cual nos deja con una sensación de satisfacción muy grande. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Rebeca? Ya las verán, las dejó por escrito y de esto se trata este espectáculo de hoy. Oye, ¿qué responsabilidad te haya elegido a ti como sus amigas, dentro de su grupo de amigas, para que estuviera con su última pregunta? Pues sí, la verdad es que también creo que, por un lado, me parece que la cercanía que tienes con una persona es lo que te permite también conocerla. Y ella sabía que si me lo encargaba, pues lo íbamos a hacer. No porque yo fuera yo, simplemente porque, evidentemente, si te piden una cosa como estas, cualquier ser humano, no para que sea yo, estaríamos dispuestos a hacer la última voluntad de lo que te pide una gran persona y sobre todo una gran amiga, ¿no? ¿Se dejó alguna indicación de alguna personalidad en especial que asistiera el día de hoy? Sí, ella hizo su lista, ella dijo quién quería que viniera. ¿Entre esa lista está señor Alejandro Camacho? Pues no, la verdad es que ella hizo una lista, en esa lista no estaba Alejandro, no la critico, no la juzgo, simplemente yo creo que uno tiene derecho a invitar a quien uno quiera invitar, y eso fue lo que hicimos. Oye, es un proceso muy complicado, muy difícil, ¿de qué te agarras tú en estos momentos cuando perdiste a uno? Pues mira, te agarras de muchas cosas, te agarras del recuerdo, te agarras de la gratitud de que la vida me haya regalado la oportunidad de estar a hacer cierta vida, te agarras de los momentos tan grandes que vivimos, de haber estado con ella tan cerca hasta el último momento, fue un proceso que fui viviendo poco a poco y no fue algo que me cayó de sorpresa, y eso a mí me ayudó mucho a poderlo digerir poco a poco, y que no fuera algo dramáticamente sorpresivo, que me arrancara una amiga, que sí me la arrancó, pero fue poco a poco que lo fui digiriendo. ¿Usted a quién elegiría para que pudiera su última voluntad? ¿Mandé? Que conocen muy bien, que conocen lo bueno, lo malo, lo triste, lo feo, lo bonito, las cosas que me gustaban, las que no. Yo creo que mis hijas, yo sí. Y claro, todos los amigos que tengo alrededor que siempre han estado cerca de mí también me conocen tanto, ¿no? ¿Considera que el momento o el comentario que en su momento hizo el señor Camacho al revelar la situación de salud de la señora no fue el más adecuado? Sí, considero que no le correspondía, considero que Rebeca, ustedes la recordarán siempre como una mujer que salía adelante y a ella le gustaba hablar de ella misma, y ella decía, yo soy una actriz, yo no soy una persona que se tienen que fijar si estoy enferma o no. Y yo creo que no era indicado que Alejandro saliera a decir esto porque no le correspondía a él. Pues ella ya está en otro plano y será recordada el día de hoy, pues, como ella quiso y como ella lo decía. Así es, espero que lo disfruten muchísimo. Su nombre completo para él. Anacelia Urquiri. Gracias. Gracias, gracias a usted. Gracias.